¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos de vuelta en Smitey. Bueno chicos, como veis estamos aquí en arena con Medusa. Mierda, me he equivocado. Me he equivocado, Pagayo. Vamos a comprar esto y... Bueno, vamos a hacer una partida como ya he dicho con Medusa, la nueva diosa en arena. Y vamos a ver qué tal nos sale. ¿Dónde va este Mercury? Hola. ¿Qué hace? Por el momento voy a tirar el móvil por ahí. Ahí, por encima de la cama. Que si no, si me envían un wachaco o algo, o algo se me... Me hace interferencias. Bueno, de momento la skin me parece muy épica. Vamos a empezar ahora ahí, si quiere. Primera habilidad es tirar tres disparos que son como una cosa verde. Yo quedo yo. Gracias. Vale, tenemos... Vale, como si nos hubiéramos hecho dos campamentos. Perfecto. Hacemos así. Perfecto. Vale, muy bien. Voy a guardar esto para limpiar minions. Estos minions de aquí. Voy a hacer así. Así. Perfecto, vale. Le se da a todos. Las dos sirve más que nada para limpiar minions. Vale, ya estamos limpiados. La pasiva es que corre igual para los lados que... Venga, casi, chico. Corre igual para los lados que... Para adelante y atrás. Y... Y la ulti es que... Pues si te están mirando, congela. Y si no te están mirando, pues no congela. O congela. Petrifica. Porque... Mi diosa no congela. Vale, no tengo manado. Voy a avisar. Perfecto. No ha hecho mucho daño, la verdad. Pero tendremos que vigilar con... Ex-Baranque. Vale. Y ahora sí. Vale. Perfecto. Uh, limpiamos bastante, eh. Bueno, limpiamos. Perfecto. Y ahora vamos a quedárnoslo. O sea, que lo queda él también. De nada, chico. De nada. Bueno, vamos a limpiar aquí. Vale. ¿Qué es? Somos... A ver. Somos la que mejor daño tiene. Vale. Perfecto. Con esta build siempre seremos el que más daño tiene. Ya que es la build de... Conquista. Está muy... Rota. Uh. Casi. Uf. Muy largazo. Vale. Estoy grabando. Se me oye bastante bien. Sí. Vale. Perfecto. 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 Te he matado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Me da igual, me da igual! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dios mío! Bueno, venga, a tu último y bonita. Vámonos. ¡Qué buena, por Dios! ¡Qué buena! Ha sido justo que me ha puesto Esto de curación de aquí Esto de aquí de curación Y me ha salvado la vida Vale, no puedo hacer nada Ups Vamos a ir un poquillo Vale, limpiamos esta mini de aquí Esta mini, he dicho Vamos a ir Que limpiaré yo Vale, perfecto Estamos jugando perfecto Ahora mismo Vale, grande Ojo, ulti Perfecto Vamos, vamos, vamos Si lo que necesitas Es un poquillo de velocidad De ataque Me la cargo yo Vale, perfecto Me la quedo Vale, tenemos el 2 ya completo Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar No, vas a pillar tú, Minion Si quieres, ahora Muflao, 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 muflao Pumba Vente, 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 vente Vente conmigo Minions, adiós Venga Vale, vamos a comprar ahora Esto de aquí Me he equivocado Claro que si, chico Espera Esto Policía de ataque Y esto de aquí Perfecto Le voy a comprar esto y después El ejecutor Buena No No me lo he viajado yo Pero me da igual La verdad Esta Esta era bastante clara La verdad La verdad La verdad es que Jode un montón Esta ulti Uy, quedé un poco delante del cañón Tú, quieto No He hecho que no Madre mía Madre mía Como ha ido Vamos a probarlo Vente aquí Guapo Mierda Que pillo Venga Cambiamos de lado Cambiamos de lado Venga Y he pillado Bueno Una vez no pasa nada Dos Bueno Ya es discutible Bueno A ver Sabe que se no va a hacer nada Vamos Vámonos Sabe que es un poco pringadillo Un matadillo Si Ha pillado una vez Dios Pero cuántos ha disparado Porfa Gracias Venga Que vas a pillar Que vas a pillar Que vas a pillar Que vas a pillar Dios A los que ha dado Eso está muy roto En verdad Venga Chao Muerto 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 Vale Perfecto Vale Buena Una support Matando ahí Que buena Me voy Vamos Ejecutor Aquí Perfecto Cero Y tiramos Para ir más rápido Limpiamos Tres Tres Uno Y Ya Nos vamos Ese Ra Es muy grande Me encanta Este Ra Ojo Que pillas Ha pillado Es verdad Que 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 tiene Poquísimo Cooldown Bueno No pasa nada No pasa nada El Ra Lleva cuatro La Freya Aún lo Lo comprendo El Ra Un Ra Cinco Madre mía Oye Deja Deja Amigo Amigo Perdón Cago en todo Cago en todo Que gallina Que es Por Dios Venga Si Que me voy Que me voy Que lo tienes Cada dos por tres Eso Ah vale Que cuando llevo Eso Peso más Es como si pesara más Vámonos Gracias A ver Es como si pesara más Vale Si Es como si pesara más Me cago Que me voy Vale Y ejecuto El comprado Ahora vamos a por Crítico Este de aquí Mírame Ahí te veo Buena Se la ha llevado él Don't worry Happy I'm happy And you Like a load Casi Si es que tengo Si es que tengo una velocidad Vamos a pillarnos esto Vale Cago en churraza En serio Se está fideando un poquillo Venga Que pillas Chico Se ha ido justo Pía Pía Este va a pillar Este va a pillar Oh no No Me jode un montón Que se pongan delante Bueno 4-3 Somos el A ver No Ya no somos el mejor daño ¿Por qué? Vamos a esperar un poquillo Porque tendríamos que tener Esto de aquí Vale Pero no No me lo voy a pillar A ver Ahora Perfecto Tú Minion no Aquí ya no hay minions Tengo un poquillo de lag Pero ¿Dónde me va quitándome eso? Venga Vida por favor Casi No 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 Vale Perfecto Bueno Todo Que nos hemos parado Todos Es super difícil apuntar Con esta diosa Casi Entramos Nos da vida Y salimos Vamos 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 Si 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 Ataca 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 No No Vete 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 Mejor Mejor Vete Una doble No Ni una normal Madre mía Tengo un poquillo de lag La verdad Que me dan subidones de FPS Bo Bajones Me voy Casi Vamos 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 Mierda Batalla 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 Me voy Me voy Que pillo Me voy Que pillo No te vayas Me ha dado algo Algo me ha dado Mira como se ha quedado La medusa Por dios Vale Perfecto Vida Para mi Vida Para mi cuerpo He dicho Vida Para mi cuerpo Bueno Cancel that Es que Es que Es que no está mirando Ataca 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 Ahí 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 No No puede ser No puedes ir Nano Ahora 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 Vamos a pillar Este De aquí Ay Madre mía Vale 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 Vamos ganando De 10 Bajas Es Bastante Bastante Venga Que vas a pillar Tú vas a pillar Si, si, si Como me llamo Xavi Bueno No ha sido No hemos tenido La oportunidad De que pille Venga Otro para afuera Vale ¿De qué me mata? ¿De qué me mata el Sobek? Perfecto, tenemos tu hermana ya otra vez Ganamos de 10 Más o menos Madre mía, como ha pillado Madre mía Es que he visto a gente pillar y después está este ¿Eh? ¿Estaba volando? Bueno, pues la verdad Esto ya está La build ya está hecha No sé si me debería de haber comprado Esto de aquí O me lo debería haber cambiado por 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 el crítico Por este El libra-morte Pero lo hecho, hecho está Ya veremos en la siguiente partida Me voy a poner el libra-morte A ver si Vamos, 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 vamos Crítico, 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 crítico ¡Pumba! Cero Ya está Se ha gastado la ulti, creo Doble Buenísima ¡Ay, cabrona! Me queda un golpe Tú, tío, el pavo este ¿Cómo está, no? ¡Uy, sí la ha partido! Sí la ha partido Vale ¡Uhú! ¡Qué grande! Nos hemos sacado 8 al final Bueno, 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 bueno Madre mía Vaya partidaca Me ha encantado La verdad, esta partida Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado Vamos a ver si sale ya o no A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Ahora, por fin Vale, nos han dado Cien de favor A ver si esto como mola ¿What? ¡Ah, qué asco, tío! Esta verde Estoy viendo la cinemática, eh Está hablando sola Ah, vale, que los Los petrifica y ya está Vale Ah, que asco, es que está verde Pues 8 seguidores Bueno, bueno No está nada mal, la verdad No está nada mal Bueno Ya tengo A ver Esto Ya tengo 19 de Ya tengo 19 seguidores La verdad no está nada mal Y bueno Para el próximo vídeo Intentaré tener ya maestría O algo así O no Si me tengo mucha cara de jugar Y así que Bueno Si os ha gustado Dejar un like Un favorito Si podéis Si queréis Y comentad Algo que os haya parecido Si os ha parecido bien Si os ha parecido mal Si está rota Si no está rota Que No sé La build que queréis que ponga Para el siguiente Aunque sea un troll Lo que sea Da igual Comentar algo Darle like Suscribiros Para que el canal vaya creciendo Y bueno Nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.